Hola que tal parceritos y parceritas, bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy estamos aquí en el lago de las Garzas, parcero y parceras para llegar a este lugar simplemente se van por la avenida Cañas Gordas derecho, parcero y parceras ponen ahí en el google maps, igualmente les dejaré la dirección de este lugar y todo para que lleguen aquí, parcero y parceras este lugar tiene un aforo de 100 personas aproximado, parcero y parceras pueden disfrutar de este hermoso lago, pueden disfrutar de las tortugas, pueden disfrutar de hermosas vistas, acá hay iguanas esto hay cantidad de animales súper hermosos, parcero y parceras, aquí pueden entrar totalmente gratis, la entrada es gratis a este lugar parcero y parceras, hay mucha fauna y flora, hay animales, hay animales como ardillas y todo esto, esto es genial aquí parcero y parceras, muchísima fauna y flora, vamos a dar una vuelta por aquí, por este hermoso sector por allá están las tortugas que se asoman, parcero y parceras, debe ser que les echan mucha comida entonces por eso nos buscan, vamos a aventurar el día de hoy, parcerito y parceritas acompáñenme en esta aventura el día de hoy y síganme los buenos bueno parcerito y parceritas, este es el maravilloso lago de las Garzas, parcero y parceras aquí dejan de haber Garzas, obvio, estamos aquí disfrutando algo para decir mamigán todo bien, todo bonito, como así el lenguaje de parceras parcero y parceras es aproximadamente las 4 de la tarde, más o menos 4 y media cierran este lugar estos son los animales que pueden encontrar acá, las aves, hay cantidad de fauna en este lugar me encantaría encontrar muchos pero hay muchos que se esconden hasta ahora aquí a lo lejos se puede ver una iguana y se metió de una esas iguanas tienen como respiración bajo el agua, tienen capacidad de espada se asustó de una parcero de pasada, se escabulló entre las aguas acá hay muchos más animales que pueden encontrar pueden encontrar periquito anteojos, polla de agua, caraca mejor dicho aquí tendremos que volver con más tiempo para hacer sesiones de fotografía para hacer fotografía de fauna aquí pueden ver el ciclo del agua, hay muchos anuncios alrededor de este hermoso sitio parcero y parceras esto yo creo que quiero que sea un vlog un poco corto y conciso para ver si hay mucho apoyo en este vlog volveremos aquí y haremos unos tutoriales de fotografía para que aprendan muchas cosas de fotografía de fauna, de flora y un lugar bastante hermoso que recorrer aquí en la ciudad de Cali por aquí es bastante tenebroso, parceras y parceras no sabemos que nos podamos encontrar en estos terrenos escabrosos pero sí sé que hay bastantes especies también de flores, de árboles acá ahí se pueden encontrar algarrobos, arenillos, caracol y ceiba las ceibas que son grandísimas, parceras y parceras tachuelos, sauce costeño, mejor dicho aquí árboles es lo que hay aquí es aire fresco, parceras y parceras aquí al fondo podemos encontrar muchas personas hay guardas circulando alrededor de esta zona o sea que puede ser bastante seguro venir por acá hay bastantes caminos donde puedes meterte y aventurar a través de este sitio puedes hacer un picnic, mejor dicho esto está bastante hermoso porque es que ahora estaban unos pelados aquí tirando las cosas yo no sé qué les tirara antes de que le van a comprar las luvas y yo estaba comprando colchila pero estaba aquí en el tromano y yo estaba comprando colchila pero estaba aquí en el tromano y yo estaba aquí en el tromano ah, había tan vación aquí en el tromano Miren la mariposa, parceros y parceras podemos encontrar diferentes especies de mariposas por estos lugares, bastante hermosa, al fondo se escucha un animal, parceros y parceras nos podríamos estar encontrando con un velociraptor uno sabe que se puede encontrar por estas tierras inhóspitas Miren allá Allá al fondo se puede ver una iguana, ahí se metió al agua, todas las iguanas que nos encontramos de una van para el agua Esas sí son garzas, esas de acá Pero por qué son tan negras Quién sabe Pero están bien negritas, pueden ser otro tipo de especies Si saben qué tipo de aves son esas, déjenme en los comentarios, parceros y parceras Parceros y parceras, vean esto, es bellísimo Por obvias razones esto por aquí se ve muy tenebroso Nos desviamos un poco del camino principal Pero estamos aquí Porque pues me llamó la atención este lugar Allí hay como una especie de palmas Vamos para el otro sendero Yo creo que cuando entramos el guarda nos hizo firmar ahí con nuestro nombre, nuestro correo Yo creo que en media hora más o menos nos demoramos dándole la vuelta a esto Pero si vamos rápido Aquí el terreno también hay obstáculos en el terreno como pueden ver hay una rama justo en frente mío Y es bastante solitario esto Muy, muy solitario Yo creo que aquí a este lugar hay que venir con bastantes personas Pasar un rato agradable en familia como pueden ver cortan mucha leña por acá Por estos lugares también habitan serpientes Dice culebra cazadora Dice iguana verde El gecko que es una especie de lagarto Y murciélago frutero grande O sea que aquí por este lugar hay como hasta vampiros Entonces hay que tener mucho cuidado Porque aquí divinamente una culebra le puede estar camuflando Entonces continuemos con el sendero Hola que tal parceritos y parceritas Espero que estén disfrutando muchísimo su video Como muchos ya saben yo soy fotógrafo y productor audiovisual Hay momentos que se deben dejar en las manos de un profesional Para eso estoy yo, David Gant Fotografía y producción audiovisual Hay momentos que deben ser captados Para la eternidad Como lo puede ser unos 15 años Una boda Eventos sociales Blogs, marcas, visión profesional para tus videos Efectos especiales Videos Full HD Videos musicales Página web Catálogos Y mucho más Más información a mi número personal Acá abajo O puedes visitar mi portafolio Samueldavidgan.wixsite.com Diagonal portafolio Ahí puedes ver muchos de mis trabajos para clientes aquí en la ciudad de Cali Puedes visitar también mi marca de cadenas cubanas Gotgan.co Estos son unos de los artículos que yo vendo en esa página Para que vayas y me sigas Y estemos en contacto Y también te invito a seguirme en todas mis redes sociales Aparezco como David Gant Puedes encontrarme en Instagram, Facebook y Youtube Sigue disfrutando de este maravilloso video También hay una especie de carteles Que nos dicen de Desde qué lugar podemos avistar Cierto tipo de especies Como las aves Por ejemplo aquí en este lugar Podemos ver el cormorán Anchiga, tangara, polla de agua Zambullidor, pájaro carpintero Y seis especies de garzas Ahí la cuestión de que Habían unas garzas muy negras Porque hay diferentes especies Por allá al fondo se puede ver una garza blanca Parcero y parceras Es que obviamente los animales son como las personas Que hay unos blanquitos Otros negritos Otros trigueñitos Allá al fondo se puede ver Un nido de las garzas Pero está bastante hermoso aquí Aguanto una buena foto Vamos a ver Parcero y parceras Aquí podemos ver un hormiguero gigantesco Es una cosa impresionante Como pueden ver No se ven las hormigas hasta ahora Yo creo que en la noche Deben de salir muchísimos Muchísimos animales Aquí hay unos lugares Donde te puedes sentar Relajarte un poco Y disfrutar de esta hermosa vista Que parece de película De un cuento de hadas Mejor dicho En los hermanos Grimm Veía todos estos paisajes tan hermosos Ni en los hermanos Grimm Se veían esos paisajes Los cuentos de los hermanos Grimm Y ya le dimos la vuelta Todo el recorrido Al parque de las garzas Un lugar bastante recomendado Para que vengan y lo visiten Aquí en la ciudad de Cali Por la avenida Cañas Gordas Muy cerca de Pance Y aquí hay una especie Como de jardín Vivero Hay un vivero Vamos a ver Este es el vivero Íbamos caminando por allá Y no sé Siento como Telarañas en mi cabeza No sé Alguna cosa Se nos debía haber montado Sin que nos demos cuenta Pero ya Yo creo que ya me la quité Y este fue el recorrido Bastante hermoso Bastante bello Hay diferentes lugares Donde uno puede hacer el quiebre Y aventurar Pero por el día de hoy No tenemos mucho tiempo Solamente tenemos tiempo Como para darle la huertica Y ya Si quieren otro video Aquí tomándole foto A los animalitos Dejen su like Suben comentario Suscríbete Y aprieta la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Y esto fue el Parque de las Garzas Nos vemos en otra ocasión Parceros y parceras Bendiciones Y hasta luego